La ONG Human Rights Watch cree que Donald Trump denigró la democracia de diferentes maneras durante toda su presidencia. Hemos visto a Trump dispuesto a pisotear la democracia en diversas formas, ya sea alentando la violencia a lo largo de sus cuatro años, no solo el 6 de enero. Entonces, en ese sentido, el 6 de enero fue la culminación natural de una tendencia que realmente persistió durante cuatro años. Y creo que es esencial que Estados Unidos realmente trace la línea y diga, esta conducta despreciable es absolutamente inaceptable. Roth cree que cuando asuma, el presidente electo Joe Biden debe dejar que la justicia estadounidense siga su curso respecto a Trump para afianzar los derechos humanos en la política estadounidense. Biden debe permitir a los fiscales profesionales avanzar y presentar ante la justicia los delitos que hayan sido cometidos, ya sea el asalto al Capitolio, la llamada por la elección en Georgia u otros temas, como los impuestos de Trump o su uso de la presidencia para promover sus negocios. Para el director de Human Rights Watch, lo fundamental es demostrar que un presidente no está por encima de las leyes.